¡Sí! ¡Porque aquí llega el mejor estilo! ¡Los Pachos! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡De ese puerto humor! ¡Pura cumbia y sabor! Mi vida no te entiendo, a las redes de ejemplo De ocultar corazón es un experto en conexión Me fallaron las flechas, y de tanta violeta Y por ti he regalado en mi jardín no hay una flor Pues dile al amor, que no toque mi puerta Hoy yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le he fallado en ocasiones Fui de vacaciones lejos de los amores ¡Ay, dile al amor que no trato en mi vida! Dale mi despedida, cuéntale las razones Y esto suena así, suavecito Baila mi amor, baila mi amor ¡Sí! 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 Mi vida no te entiendo, y la suerte me odia Y me ha dado la herencia y la fortuna del desamor Y te pido disculpas, porque no aceptas una Mi febrero es un largo, aunque no sea tu intención Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le he fallado en ocasiones Fui de vacaciones lejos de los amores Dile al amor, que no trato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones No quiero fechas de mi calendario Ni mis citas y mi horario, si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores, si se trata de amor Tongo a dieta los sentimientos Pistando momentos de desilusión Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le he fallado en ocasiones Ya fui de vacaciones lejos de los amores Dile al amor, que no trato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Y atención mujeres, porque ya llegamos robando corazones Así, así, simplemente Los banchos De la cumbia De la cumbia Como dice Patito Pura cumbia Cumbia Sabor Cumbia 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 Cumbia